que sin previo aviso y no entendemos hasta el momento cuál ha sido la orden que se ha dado ni de quién ha sido generada esa orden, sin embargo de ello en el momento en el que él ha sido trasladado a la ciudad de Santa Cruz, él estaba con un tratamiento para la altura, él sufre de una presión arterial, entonces al haberlo trasladado tan de golpe, tan abruptamente, lógicamente ha tenido que sufrir una descompensación a la ciudad de Santa Cruz y está un poco más delicado de lo que estaba. ¿Por qué corresponde ahora usted? ¿Por qué se le va a seguir? Primero, aunque no debería ser la obligación de la defensa del coronel Medina, pero establecer primero la inocencia, nosotros estamos buscando demostrar al Ministerio Público de que no existe ningún elemento que lo vincula al coronel Medina, posterior a ello ya vamos a ver una posible solicitud de modificación a la situación jurídica en la cual se encuentra el coronel Medina. ¿Pedir una cesación o alguna otra acción constitucional también? ¿Qué rol protagónico puede tener la DEA en toda la ciudad?